Doctor Segudo Ramírez, me da mucho gusto saludarlo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Gracias por estar. Ah, no, al contrario. Muchas gracias, doctor Ramírez Segudo. A ver, está representando el Coneval la pobreza laboral al primer trimestre de este año y es verdad que hay una reducción de la pobreza laboral, doctor. Así es. Cada tres meses Coneval presenta este indicador de pobreza laboral. Lo que medimos con este indicador a partir de datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo es un dato muy simple y muy claro respecto a la pobreza. Y es cuando a una persona el ingreso por su trabajo le alcanza para adquirir la canasta alimentaria. Es decir, eso que está definido como los insumos básicos para tener una alimentación adecuada. Y lo que encontramos efectivamente es que hay una ligera disminución en el último trimestre, frente al trimestre anterior y frente al primer trimestre del 2020. El dato final es que 38.8% de las personas en México hoy no les alcanza lo que ingresan por su trabajo para adquirir la canasta alimentaria. ¿Ese es el dato que valdría a qué, doctor, este porcentaje, 38.8% para ubicarlo en términos reales? ¿Perdón? ¿Qué es este porcentaje? ¿Qué significa en mexicanos para ubicarlo? Para tener una idea. Este porcentaje significa que más o menos del 42% de los mexicanos que hace un año, en el primer trimestre de 2021, no alcanzaban a tener ingresos para cubrir la canasta alimentaria, para esta ocasión es de 38%. Pero, a ver, doctor Sergio Ramírez, me refiero al número, en números absolutos, este 42 y este 38, ¿cuántos mexicanos representa el 42%? Pues estamos hablando de aproximadamente 50 millones de mexicanos, en números redondos de personas que hoy, con su ingreso laboral, no tienen, no les alcanza para adquirir su... Este es un porcentaje, sin embargo, y por eso Coneval no suele dar el número absoluto, que varía porque se mueve el número de personas con trabajo. Y eso es justo lo que esta ocasión explica un poco esta disminución, porque es una disminución que, insisto, tiene dos componentes. Por un lado, refleja los precios y por otro, los ingresos. Tú sabes que en los últimos meses ha habido un incremento constante de los precios, particularmente de los precios de los alimentos. Llevamos varios trimestres donde la canasta alimentaria aumenta de precio. No obstante, esta disminución se debe a que en este periodo hubo un incremento en el ingreso laboral real. Es decir, el promedio del ingreso pasó de 2.671 pesos a 2.850 pesos. Pero más importante, aumentó el número de ocupados en 3.1 millones. Entonces, esas personas que tienen un trabajo y que reciben ingresos por ese trabajo, son más y tuvieron un ingreso mayor, que alcanzó a compensar ese incremento en los precios que hemos tenido. No obstante, esto refleja siempre diferencias importantes. Esta trayectoria nacional es la suma de promedios, por ejemplo, entre los estados. No todos los estados tuvieron esta trayectoria. Hubo estados donde incluso aumentó la pobreza laboral en estos meses, empezando por Zacatecas, Hidalgo, Tamaulipas y Sonora, mientras que en otros disminuyó por encima del promedio nacional. El promedio nacional fue 1.5 puntos porcentuales y hubo estados como Baja California o Chiapas que redujeron incluso en 4 puntos porcentuales durante este trimestre. ¿Se tiene una idea, doctor, de cuál es el precio de la canasta básica? ¿Hay algún referente? Sí, el monto que está definido, que se define como la línea de pobreza por ingresos, que es esta canasta alimentaria. Existen dos valores, el de la canasta, porque evidentemente los precios son distintos en las ciudades que en las zonas rurales. En la canasta urbana es como 1.978 pesos en abril pasado y la rural es de 1.522. Ese es el monto que fija el umbral, a partir del cual cuando alguien gana suficiente por su ingreso para comprar eso, se considera que ya no está en pobreza laboral. El resto de las personas, ese 38.8% de las personas que trabajan, no les alcanza para alcanzar ese monto. Entonces lo podríamos ubicar en unos 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a la canasta básica, que no les alcanza para comprar la canasta básica. Sí, eso es un número, y déjame insistir, ese es un cálculo genérico, porque depende del número de integrantes en los hogares que tienen ese ingreso. Además, recordemos que en muchos hogares hay ingresos distintos de los laborales que inciden en sus ingresos. Por ejemplo, las remesas que han tenido un incremento muy grande. Este indicador es un indicador parcial, tiene la enorme ventaja de ser oportuno, porque cada tres meses podemos generarlo y decirlo, pero finalmente la pobreza oficial es la que solo cada dos años, con base ya no solo en los ingresos, sino en todos los indicadores asociados a derechos sociales, de salud, educación, vivienda, etc. se mide cada dos años y eso será en el próximo año, se darán los datos de los que se recuperen en este otoño. Doctor, habla usted de otros ingresos que no son laborales como las remesas. Otros ingresos también serían los programas sociales del presidente, ¿no? Exactamente, las transferencias. Digo, los programas sociales. Sí, a los programas sociales que se entregan los tres ámbitos del gobierno, tanto el gobierno federal, los estados y los municipios, que en muchos casos inciden también en los ingresos, en el ingreso disponible final de los hogares. Este indicador solo se refiere a lo que reciben por su trabajo, que es, déjame decirlo, lo que uno esperaría que conforme la economía genera buenos empleos, debería ser la principal fuente de asegurar que los hogares tienen suficientes ingresos para garantizar su alimentación y la satisfacción de los demás derechos. Bien, ahora, doctor, esto ya no va en línea, esta disminución, esta disminución de mexicanos en pobreza laboral, no va en línea con el aumento que ha reportado el laboral, perdón, el CONEVAL, de pobres y de mexicanos en pobreza extrema, que estaba por ahí de cuatro millones, ¿no? Exacto. Cuando presentamos el año pasado, los datos de pobreza, el cambio entre 18 y 20, se presentaron esos datos. Esta información tiene datos más recientes y nos permite hacer una comparación justo con la trayectoria reciente. Por eso decía, hay un dato, una comparación inmediata que es frente al trimestre anterior, hay una disminución de 1.5 puntos porcentuales. Si nos fuéramos un año antes, es decir, al primer trimestre del 2021, la disminución es de cuatro puntos. Pero también tenemos que poner atención hacia atrás, cuando antes de la pandemia no hemos llegado a un punto como estaba la pobreza laboral antes de la pandemia. Para el primer trimestre del 2020, este indicador de pobreza laboral estaba por arriba del 37%, es decir, no hemos recuperado los niveles antes de la pandemia. Bien. Doctor, tiene ahí a la mano nada más cuál fue el aumento, digo, ya sé que se lo estoy preguntando así de volte pronto, de la pobreza y pobreza extrema en el último reporte de Coneval. En el último reporte de Coneval, no lo tengo a la mano, pero sí recuerdo que era aproximadamente un incremento de 2% en el número de personas en pobreza. Recordemos, sin embargo, que ese indicador es un dato que recupera no solo los montos de ingresos, sino que mide también la posibilidad de las personas de tener acceso a servicios de salud, a educación, vivienda, alimentación, seguridad social. Eran 3.8 millones, recuerdo ahora. Más personas en pobreza. Sí, así es. Y aproximadamente en pobreza extrema. Sí. En fin, doctor Sejudo Ramírez, investigador académico de Coneval, le aprecio mucho. Quiero con usted hacer un reconocimiento a la seriedad y a la disciplina y al rigor de los estudios y datos que hace el Coneval, sin los cuales no se podría medir cómo va este país, porque lo que no se puede medir no se puede determinar, ¿no? Ese es justo el lema institucional, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Ah, ya, por ahí iba yo. Pero bueno, pues le mando un abrazo, doctor, y muchas gracias a usted, mi amable. Gracias, Joaquín. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Es el doctor Guillermo Sejudo Ramírez, investigador académico del Coneval, confirmando este dato que tenía 3.8 millones de 2018 a 2020 que aumentó la pobreza, de los cuales 2 millones se aumentaron de estos 3.8, 2 en el rango de la pobreza extrema.